Bienvenidos a un nuevo capítulo del ciclo de entrevistas Diálogos en Cuarentena, un programa que se propone a través de conversaciones con actores relevantes del mundo político, educativo y social, indagar sobre los desafíos que la pandemia supone para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy Adrián Caneloto, rector de la URIPE, dialoga con Blanca Ozuna, diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno Blanca, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por este ratito. Mirá, lo que nosotros estamos haciendo aquí es un poco entrevistar a gente que está a cargo de la política educativa, que tiene entre sus temas la gestión de las políticas o intelectuales, o en tu caso gente que está vinculada con las políticas educativas a través del Congreso de la Nación, para pensar un poco, en primer lugar, cómo ves vos el desarrollo de la educación en esta época de pandemia, con una mirada federal, con las diversidades que la Argentina tiene, y después pensar un poco cómo imaginan desde diputados que esto sigue, cómo es la pospandemia, cómo se imaginan la escuela que viene, si es una escuela que tendrá cambios, o que simplemente asimilará esto como un momento que queda en el pasado, ¿no? Pero que no produce ninguna modificación. La verdad que, como a todos y a todas, este tiempo fue un sacudón y lo sigue siendo un sacudón intenso, intensísimo. Muchas veces nos preguntamos cómo será el nuevo tiempo de la escuela, qué pasará con la escuela que conocemos, con esa representación que tenemos, quienes estamos en educación, pero quienes además, por razones que tienen que ver con ciclos vitales, han cruzado la escuela, trabajan, viven, se vinculan, son padres, son cooperadores, ni qué decir los docentes, y por supuesto los estudiantes. Yo creo que estamos en un punto donde además hay una gran oportunidad de discutir y repensar la escuela, porque hoy, en estos momentos, prácticamente no tenemos certezas, certezas en cuanto a cuándo vamos a regresar. Sí, por supuesto, sabemos de las provincias donde el COVID ha pegado menos o han tenido, por distintas razones, más control sobre el mismo y menos contagios, y entonces están trabajando protocolos para los regresos. Pero al mismo tiempo, los avances y los indicadores y los picos que se dan en algunos días, y además la demora que está planteando, una demora absolutamente lógica, que tiene que ver con toda la expectativa puesta en una vacuna que limite la expansión de los contagios, o sea, hoy estamos en una situación absolutamente compleja, donde la pandemia tiñe totalmente todo lo que significa nuestro ciclo vital, nuestro quehacer, nuestra cotidianeidad, y lógicamente la escuela también, una escuela que vemos cerrada, inimaginable esta situación, pero al mismo tiempo creo que es esa oportunidad muy movilizadora de repensar cosas y de plantearnos cómo imaginamos ese tiempo que vendrá de la escuela cuando llegue. Y en el mientras tanto, creo también que es importante, al menos me niego absolutamente, a definir este tiempo como de no aprendizaje. Y estoy pensando no sólo en el esfuerzo que los docentes, que el sistema educativo en su estructura, que las autoridades políticas, que por supuesto la familia y los estudiantes han hecho para mantener vínculos con herramientas absolutamente diversas, sino también en función de que en este tránsito, en verdad que lo que se nos plantea es que las cosas, se rompió la linealidad de ese tiempo, de eso cotidiano, se sacudió, se sacudió, se quebró, y es un momento también para hacer y pensar. Me resisto entonces a pensar que los chicos y las chicas en este tiempo no han aprendido cosas por fuera de ese esfuerzo del sistema. Interrogarse sobre cuáles han sido, no solamente los aspectos dramáticos que conlleva esta situación, sino indagar un poco más sobre el tenor de los aprendizajes que los estudiantes han tenido, los y las estudiantes han tenido en este tiempo, es también un desafío, porque si no creo que podemos estar en un riesgo de simplificar esa parte de la vida que en situaciones de altísimo riesgo se despliega. Hay además algunas situaciones que indudablemente también tenemos que considerar, y esto lo hemos debatido mucho entre legisladores y legisladoras, que es la forma dramática en que la tecnología ha atravesado nuestras vidas, por necesidad, porque además ha sido casi la herramienta para los afectos, para conocer, para vincularse, para trabajar, para producir, para gozar, para generar y disfrutar cultura, en fin. Esa faceta de esta realidad tremenda, lo que además NASA ha iluminado es una tremenda desigualdad, desigualdad de los que pueden acceder y no pueden acceder a la tecnología, a internet, a la conectividad. Creo que todos estos aspectos juntos hay que ponerlos sobre la mesa y entrar a plantearse, y lo digo reconociendo con la verdad con movida el esfuerzo que se ha hecho, que han hecho docentes, que han hecho las familias y que han hecho los estudiantes por seguir, por seguir en muchos casos un formato de contenidos y de esa organización que la escuela brinda en relación a la organización del tiempo, en relación a un tipo o a una forma, a un paquete de contenidos que ahora se resiste a llegar como siempre, y cómo no, y cómo no, si todo, si todo cambió. Entonces, me parece que como hay cosas que hay que desandar y que hay que aprovechar, creo que este es un punto, sinceramente, Adrián. Blanca, comparto absolutamente de lo que vos decías, en primer lugar, como bien lo dijiste, la pandemia puso sobre la mesa las desigualdades, ¿no? Entre ellas, la desigualdad, la conectividad, entre muchas otras, digamos, que estaban ahí, pero que parecía que no las veíamos, ¿no? Y eso tuvo que ver con el modo en que también los docentes, las escuelas, los estudiantes, pasaron a trabajar de algo que estaba pensado para la presencialidad, algo que fue armado de la noche a la mañana para un sistema a distancia, o por lo menos no presencial, ¿no? Entonces ahí hay un inconveniente que de todos modos deja el saldo positivo de aprendizajes, incluso de otra mirada sobre la evaluación, porque hubo que, y hay que evaluar de otra manera, etcétera, ¿no? Pero ahí te pregunto, ¿cuáles son los proyectos, cuáles son los proyectos, la mirada que tienen de diputados en relación con internet, con la extensión de la conectividad, con la conexión como un derecho y el acceso a internet también como un derecho, ¿no? Porque ahí digo, faltan, es un tema que le falta tanto a los docentes como a los alumnos. Y deja, si querés, a mi manera de ver, un saldo que también es positivo en lo siguiente, digamos, en que hasta aquí estaban los que estaban a favor de internet, que internet iba a reemplazar, que lo digital iba a reemplazar a la escuela, y los que estaban absolutamente en contra. Hoy creo que hay un camino intermedio, que es el que vos señalabas, nos dimos cuenta que las tecnologías también sirven para comunicarnos, no solo para vender o para comprar cosas, o para transformar mercantilmente todo, sino que hay un espacio siempre y cuando la usemos con fines pedagógicos en este caso. Entonces, en esa línea te pregunto cómo piensan ustedes, qué están pensando en relación con el futuro de la conectividad en la Argentina, ¿no? La verdad que cuando arrancamos el inicio de las sesiones ordinarias, el punto estaba en una definición que el presidente nos había comunicado el día de la inauguración de las sesiones, que era, bueno, todo un compromiso por hacer cumplir las leyes de la educación, las leyes que no fueron cumplidas durante el gobierno de Mauricio Macri, y al mismo tiempo, una meta planteada que era, vamos por una ley de educación superior. En ese sentido, empezamos a imaginar cómo transitar el debate, los ejes, apenas, apenas habíamos hecho esto, bueno, la pandemia, la verdad que replantea todo, y ahí comenzó la reforma de la Ley de Educación Nacional, en su artículo 109, ese artículo que definía que la educación obligatoria debía darse solo, solo en la escuela. En las escuelas cerradas había que revisarlo, debatimos eso, hubo varios proyectos, fue interesante porque ahí es donde aparece con mucho énfasis el problema planteado por las dificultades del acceso a la conectividad y a Internet. Y comienzan a replantearse varios proyectos, y yo diría que hay, en estos momentos, como dos líneas de proyectos. Una, que son varios, que plantean el tema de Internet y el derecho a Internet, o el acceso a la conectividad, esa es una cuestión, y otro camino que es absolutamente complementario, que tiene que ver con propuestas de programas de acompañamiento en la etapa post-pandemia, y también uno ha sentado en el derecho a la educación de los jóvenes, esos jóvenes que, si en su historia escolar, y estoy hablando del nivel medio, el secundario, en su historia escolar, tienen una o dos repitencias, es muy probable, casi seguro, que en este tiempo, sin Internet o sin conectividad, se alejen de la escuela y hay que ir por ellos. Entonces, en esa línea, y tomando el tema de la conectividad, con el diputado Pablo Carro, que preside la Comisión de Comunicaciones, pero además integra la Comisión de Educación, trabajamos un proyecto que básicamente, lo digo revalorizando todos los proyectos, porque el debate va a ser sobre todos los proyectos, pero quiero compartir con ustedes este que trabajamos con Pablo Carro y con un conjunto de legisladores muy, pero muy importante. El proyecto plantea el derecho humano a Internet y la verdad que la conectividad con el acento especial en educación. ¿Qué implica esto? Implica un plan nacional, un plan nacional donde el Estado regule totalmente esa posibilidad de acceso y convoque, porque esto es condición necesaria, hoy los proveedores mayoritarios de la conectividad son privados, ese sector tiene que sentarse y tiene que acompañar esta necesidad que ha quedado absolutamente de manifiesto. El Estado además viene con antecedentes, cuando digo el Estado lo digo en términos genéricos, pero hoy si hay algo que nosotros en esta etapa también hemos aprendido es la importancia del rol en una etapa absolutamente crítica del rol y el ejercicio del Estado regulando, acompañando, invirtiendo. Lo vemos en salud, como no lo vamos a ver en educación y en particular en este problema que es básicamente el resolver una cuestión instrumental que mediatiza el cumplimiento de un derecho. Y no estamos sumándole una carga excepcional a lo que es la tecnología, sino simplemente repasando y revisando todas las situaciones y las historias dramáticas de una familia, de una escuela, de un equipo directivo, cuando viven que la falta de conectividad, más allá del valor que ha tenido la inversión en los cuadernillos, en las miles y miles de horas de programas de programas de televisión y de radio, la verdad que la ausencia o la inexistencia en algunos casos de esta posibilidad de tener herramientas y de conectarse genera una situación de desigualdad extrema. Entonces el programa es de inversión, de poner en un plan lo que el Estado puede invertir, de hecho hay antecedentes, el ENACOM, ARSAT, hay además un fondo específico que existe, pero ese plan donde lo hemos hablado con el Ministro de Educación, hemos hablado con quien desde Jefatura de Gabinete coordina todo lo que es la tecnología de la comunicación y de la información y en el ENACOM asimismo, creemos que es indispensable. Sabemos del esfuerzo que hoy el Ministerio de Educación está haciendo en materia del diseño y el trabajo de un programa que tendría el nombre de esa emblemática docente Juana Manso. Sabemos además que de haberse continuado el conectar igualdad y la Argentina conectada con la red de cable de Internet para todo, otra sería la situación, pero es la realidad que vivimos y es lo que hay que abordar. Hemos ya iniciado el debate sobre los proyectos, yo creo que va a llevar un tiempo dictaminarlo, pero si no resolvemos este tema en este momento, ¿cuándo es? Creo que entonces tenemos esa oportunidad. No solo hay una razón, digo, temporal, sino una emergencia en términos de cumplimiento de un derecho. Creo que en eso estamos llamados a resolverlo y la verdad que es muy motivador abordarlo al debate. En la primera comisión que tuvimos sobre este tema, invitamos actores del Poder Ejecutivo de diversas áreas, las que yo nombré justamente, y las seguiremos. Estamos hablando con los sindicatos, sindicatos que tienen que ver con el sector, porque en realidad, si bien pensamos la prioridad de la escuela, también pensamos en centros culturales, en museos, en medios de comunicación estatales, comunitarios, universitarios. Creemos que eso, hay voluntad, pero tenemos que encontrarle la vuelta para que se pueda avanzar de manera progresiva y sustantiva sobre una cuestión que nos va a hacer mejor a todos y que, sobre todas las cosas, va a dar a miles de chicos y chicas que hoy no tienen esa herramienta, la posibilidad de estar en igualdad de condiciones para poder avanzar. Me parece que se trata, es una cuestión de estricta justicia. Bueno, Blanca, muchas gracias. Veremos cómo se desarrolla el plan, que, como vos decís, es sumamente importante para poder dar condiciones básicas de algo que hoy es casi natural, que todo el mundo tenga el acceso a la tecnología para poder acceder en situaciones como estas a la educación como derecho. Así que, bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo. Gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.